En este nuevo vídeo vamos a ver cómo instalar Apache Guacamole en Casa OS usando Docker Compose. Bien, ya estamos en el sitio web de esta aplicación. Vamos a poner esto en español. Apache Guacamole es una puerta de enlace de escritorio remoto sin cliente. Admite protocolos estándar como VNC, RDP y SSH. Accede a tus ordenadores desde cualquier lugar. Mantenga su escritorio en la nube. Gratis y de código abierto. Aquí tenemos el manual, bastante completo, que nos indica cómo instalarlo. Y aquí estamos en Docker Hub. Estamos viendo esta imagen. Aquí tenemos un avance de lo que se veía el Docker Compose y los diferentes parámetros que podemos usar. Nos podemos basar en esto. Aquí hay la vista de extensiones, usuario y el password es WACadmin. Aquí tenemos también otro Docker Compose para Windows. Vamos a ver las etiquetas. Vamos a ver las etiquetas. Vamos a ver las etiquetas. Esto nos puede servir para AMD y para una Raspberry Pi, ARM, siempre de 64 bits. Y aquí estamos en GitHub. Bueno, básicamente estamos viendo lo mismo que antes. Bien, y aquí hay el Docker Compose que yo he compuesto. Aquí tienes la imagen. Y esto deberíamos copiarlo y pegarlo en CasaOS. Vamos a verlo. Bueno, vamos a copiar esto. Ya estoy en una máquina virtual con CasaOS. Nos vamos a la tienda de aplicaciones. Y instalación personalizada. Y instalación personalizada. Importar un Docker Compose. Y lo pegamos aquí. Y enviamos. Ok. Y ahora repasamos los datos. Falta el título. Ponemos nuevo. Ponemos guacamole. Ponemos guacamole. El icono lo teníamos aquí. Perfecto. Copiamos. Y lo pegamos. Y lo pegamos. Bien, mi IP es 8200. Yo lo he modificado 8080. Lo tengo ocupado. Aquí veo un error. Hay una doble barra. Tiene que ver solo uno. Vale. Bueno, creo que está bien. Vamos a darlo a instalar. Y se está instalando. Voy a aprovechar este momento para comentar que soy consciente de que este vídeo tendrá pocas visualizaciones. Pero es una petición de un suscriptor. Y, por supuesto, este canal de YouTube sin suscriptores no existiría. Y sin tus me gusta y tus comentarios poco apoyo tendría por parte de YouTube. Y, por supuesto, gracias a todos vosotros. Gracias a todos vosotros. Gracias a todos vosotros. Disponemos. Y sin tus comentarios. Y nos vemos en la campanita. Como si nos vemos en la campanita. Y aquí estamos en localhost 8200. usuario wacadmin, y el password es el mismo nos bogeamos y veo que está en ingles voy a ver si lo puedo poner en español ajustes ahí está spanish, correcto, ya está, ya se ha cambiado y ahora lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo usuario pondremos la abarta por ejemplo una contraseña repito la contraseña y muy importante voy a darle todos los permisos bueno esto lo puedo rellenar todo lo más importante es esto darle todos los permisos como administrador guardamos, perfecto ya vamos a salir de aquí y volvernos a bogear con el usuario que hemos creado en este caso abarta iniciamos sesión y ahora nos vamos otra vez a usuarios y eliminamos wacadmin porque si no podría entrar aquí vamos todo el mundo lo borramos perfecto ya tenemos un poco de seguridad ya tenemos un poco de seguridad bueno aquí no tenemos nada el historial tampoco da nada usuarios ya hemos visto podemos crear grupos de usuarios y lo más importante hacer conexiones preferencias ya hemos estado pues vamos a hacer una nueva conexión por ejemplo me voy a conectar a mi VPS con Ubuntu el puerto lo tocó SSH y aquí va IP el puerto es 22 para SSH el usuario que tengo root y la contraseña y la contraseña pues la contraseña que tengo aquí vamos a poner esquema de color blanco sobre negro tamaño 14 por ejemplo y lo voy a guardar bien ya está aquí pero para ir a esto hay que ir a inicio aquí están las conexiones ya lo damos y se nos conecta mira ya está así de rápido se ha conectado a mi VPS como ves puedo actualizar puedo hacer todo pues muy bien espero que esto no tarde mucho y ya está vamos a hacer un NeoFetch ya ves que estoy en el servidor que uso normalmente bueno vamos a salir de aquí y volvemos a inicio y ahí tenemos para una próxima conexión ya está ahí las conexiones recientes quedan ahí guardadas pues ya lo has visto si te ha gustado el vídeo por favor comparte dale like y suscríbete saludos y y y y y y y